Vamos muy bien, tenemos unas cuantas piezas mayores que están saliendo, ya han salido aproximadamente 5 o 6 piezas mayores, de un peso estimado entre 4 kilos y 4 kilos 600. Pero bueno, muy importante para esta hora, eso. Pejerrey muy poco, gallos muy chiquititos hasta el momento, pero se viene dando bien, ¿por qué? Porque nos tocó un lindo día, está saliendo algo de pescado, tenemos 157 estacas participando, o sea, todo un récord, realmente la sensación que te produce hacer un concurso de esta magnitud es muy lindo, ¿no es cierto? ¿Han superado números anteriores? Hay un récord anterior, ¿no? De 170, hay un récord anterior de 170. Y después volvió a bajar y bueno, ahora está volviendo a comenzar a subir nueve a más mientas. Así que bueno, esto es un trabajo que se viene haciendo ya hace largo plazo, por parte del club, nosotros lo que hacemos es continuar ese trabajo. Así que bueno, hoy tenemos 157 parejas, esperemos que el año que viene sean más, y así sucesivamente. Bueno, ¿pescadores solamente de la zona, vienen de otros lugares? No, tenemos pescadores de Caleta, pescadores de Madryn, de Caiman de Dolabon, de acá en la zona del Valle, ¿no es cierto? Bastante concurrencia. ¿Qué sigue para ustedes con respecto a concurso después que termine esto? ¿Descansen una semana por lo menos? Y después que termine esto el domingo, juntamos todo, guardamos y a trabajar el lunes. A ver, esto es así, hay que volver a trabajar. Yo por mi parte me voy a trabajar a Comodoro, así que el domingo descanso, el lunes ya me estoy yendo para Comodoro. Tenemos a los 15 días el ranking, la primera fecha del nocturno, y el 5 de marzo las 12 horas. Un mes movido. Que es un mes bastante movidito, ¿no es cierto? Y después seguimos ya, continuamos con la fecha del ranking hasta que nos toquen, después más tarde, la fiesta del robo, la fiesta del pajaray, ¿no es cierto? Todo el cronograma que tenemos ya designado. Gracias. 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 Gracias.